¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya estamos listos para el final de la temporada categoría pre-infantil de Pumasoro que cierra hoy esta campaña 2022 en la reactivación de categorías infantiles en Nenefa. Pumasoro recibiendo a Potros Toluca. Tendremos primera oportunidad para Potros en la yarda 34 del campo que defiende Pumas, una carrera por el centro, es un upside, una invasión de la defensiva así que se aplica el castigo y serás primera oportunidad con cinco por avanzar. Esta primera oportunidad vuelve a haber un pañuelo pero el castigo es en contra de Pumas así que va a ser primero y diez para Potros Toluca. Primera oportunidad, diez por avanzar. La carrera por el centro, empujando la ofensiva de Potros. Siguen moviendo las piernas y finalmente cierran el espacio, detienen al corredor y tendremos segunda oportunidad y tres por avanzar para Potros. La carrera de Potros es buena para el primer diez pero que se espera el dado y la cadena, que no se mueva el dado y la cadena porque hay pañuelo. La carrera de Potros marca sujetando de la máscara en contra de Pumas, así que tendremos segunda oportunidad, más bien primero y diez para Potros Toluca en la yarda 14 que defiende Pumas Oro. Logra la anotación por carrera Potros Toluca, aprovecha el castigo que le imponen por sujetar de la máscara a Pumas Oro. Entra de inmediato la defensiva, pero hay otra serie de pañuelos, es en contra de Pumas Oro, así que se repite el intento del extra para Potros. Van por el intento del extra, se tardan en sacar la jugada y hay un castigo por retraso de juego en contra de Potros Toluca. Ahí está la carrera, van a salir por el lado derecho, trata de doblar los tacles, pero hace bien el recorrido la defensiva universitaria y evita el punto extra. Así que el marcador Play Pro se queda seis para Potros, cero para Pumas Oro en este primer cuarto del encuentro. Ahí va la primera oportunidad para Pumas Oro, el fielder la toma de aire, no decide arriesgar, no hay devolución, así que nos quedamos cerca de medio campo en la yarda 36. Primera oportunidad, 10 por avanzar, en la carrera Pumas Oro alcanza a cruzar medio campo, ya está en la 39 del otro lado, con segunda oportunidad buscando 5 yardas para primero y 10. Segunda oportunidad, van por 5 yardas Pumas para mantener la ofensiva, ahí va la carrera número 32, sigue moviendo las piernas y por la distancia y zona donde cae, tiene primer 10 para Pumas Oro. El corredor número 32, el corredor número 32 del equipo azul y oro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback va para atrás, suelta el pase completo, ahora se corta hacia el centro, busca la ganancia en yardas. y tendremos 9 yardas por avanzar en segunda oportunidad. El pase Incompleto Un poquito Se tardó en dos pasos Le faltaron al receptor para llevarse la bola Bueno el intento Bueno el esfuerzo pero Entrará a tercera oportunidad para Pumasoro Y faltan las mismas No hay yardas por avanzar La carrera del número 13 Intentaba por la izquierda Pero finalmente lo detienen Va por fuera Encuentra el hueco Sigue moviendo las piernas Y ya lo alcanzaron Pero esta gran carrera del Corea Baja Al detectar el hueco por el lado derecho No duden en atacarlo Y consigue el movimiento de la cadena Para Pumasoro Primero y 10 Va a ser retrasado Y lo marcan como incompleto el oficial Así que queda en Segunda y 10 por avanzar para Pumasoro Segunda oportunidad 10 por avanzar Número 13 por el centro Se está escapando Ya le llegó la defensiva Lo frena Pero se acerca al primero y gol El equipo de Pumasoro A punto de empatar el encuentro Tiempo fuera por parte de Potros Con esto vamos a iniciar El segundo cuarto del encuentro Marca del Play Pro Hasta el momento 6 puntos para Potros 0 para Pumasoro En el inicio del segundo cuarto Categoría preinfantil Buena la anotación De Pumasoro en el inicio del segundo cuarto Rompe el cero Empata el marcador Pumas 6, Potros 6 Preinfantil Semana 6 de la temporada 2022 en UNEFA Problemas con el centro Se queda en cero el punto extra Así que el marcador se queda empatado A 6 puntos en el inicio Del segundo cuarto Música Combo, la bola recupera Pumas. Combo, la bola recupera Pumas. Combo, la bola recupera Pumas. El coreback tiene que escapar de la defensiva buscando el receptor. Nunca localizó. Y en esta carrera del coreback se ganan un par de yardas para Pumas. Y en esta carrera del coreback se ganan un par de yardas para Pumas. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tiempo fuera por parte de Pumas Oro. ¡Gracias! 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 oportunidad, se la va a jugar el equipo universitario, están a 10 yardas de primero y 10, por el lado de la derecha está buscando, está encontrando, sigue los bloqueos, se va a meter y está adentro hay un pañuelo en la zona de la carrera sujetando en contra de Pumas, a partir del punto del foul, 10 yardas para atrás bueno, nos vamos al descanso, marcador empatado a 6, entre Pumas, Oro y Potros Toluca, marcador Play Pro, 6 para Pumas 6 para Potros, categoría pre infantil ONEMFA 2022 se inicia el tercer cuarto, la patada corta, la patada le funciona a Pumas Oro, y tiene la ofensiva en el tercer cuarto Pumas Oro con primero y 10 primera oportunidad, 10 por avanzar para Pumas es una invasión a la defensiva así que Pumas Oro repite primera oportunidad con 5 por avanzar primera oportunidad, 10 por avanzar tiempo fuera por parte del oficial Potros solicita una aclaración al reglamento con los oficiales que tal Raúl, buenas tardes, aquí andamos ¡Pumas Oro y Potros! ¡Pumas! ¡Pumas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí va la segunda oportunidad, se pierde la bola, la recupera Potros. El oficial voltea a ver si no hay pañuelos y va a ser primer 10, pero para Potros Toluca. La carrera por el lado derecho. ¡Vamos! ¡Vamos! Primera oportunidad. 10 por avanzar, volaron los pañuelos, la carrera sigue de manera positiva para Potros. Quedar muy cerca del primero y 10, le van a faltar yo creo unas pulgadas. El castigo es en contra, bueno el foul lo comete Pumas, es declinado. Y nos quedamos con el avance de 9 yardas para Potros. En esta primera oportunidad después de los castigos aplicados. Es un avance corto para Potros, apenas una yarda de ganancia, tiempo fuera para Pumas. Y cuatro yardas las que faltarán para el primer 10 de Potros en segunda oportunidad. Bueno la carrera de Pumas, perdón de Potros, Potros es el que escapa, Pumas Oro no puede detener la carrera. Pero lo alcanza a detener la yarda 15, desde ahí tendremos primeros 10, pero esto ya tendrá que ser en el último cuarto del encuentro. Potros quiere asegurar su pase a play-offs y para hacerlo tiene que ganar esta tarde en Ciudad Universitaria. La carrera choca con el corredor, la hace personal del coreback y bueno este choque lo hizo cambiar de dirección. Al parecer el corredor le dijo mejor vete por el centro y le hizo caso al empujón. En la jugada defensiva queda lastimado un jugador universitario, esperemos su pronta recuperación. La carrera del número 10, se está escapando, dándole la vuelta y se metió a las diagonales. Eran 8 yardas las que tenía que correr, evadió rivales, evadió adversarios y se metió a las diagonales para tomar nuevamente la ventaja Potros-Toluca. Le ha venido bien el inicio del cuarto cuarto a Potros. Están a punto de retomar la ventaja y lo concretan. 13 puntos para Potros, 6 para Pumas Oro. Cuarto cuarto el encuentro, categoría pre-infantil, Onefa 2022. Aquí viene la patada de salida. Pumas Oro ya levanta en la yarda 29. Viene la devolución, bueno el bloqueo, cruza medio campo. Excelente posición de balón para Pumas Oro que iniciará desde la yarda 38. Desde ahí, primeros días para el equipo universitario. Tiempo afuera por parte de Potros. Segunda oportunidad. Y 6 por avanzar, pase Hitch completo. Regresa a la defensiva, se está escapando de los contactos. Sigue de pie. Y veamos si le alcanzó para primer 10, ¿no? Le va a faltar una yarda a Pumas Oro para conseguir ese movimiento de lado y cadena. Tercera oportunidad. Y dos yardas por avanzar. Ahora el centro intentaba, no pasó. Al contrario, pierde una yarda en este acarreo y tendremos cuarta oportunidad para Pumas Oro. Cuarta oportunidad. Y dos yardas por avanzar, el pase incompleto, le pegaron al coreback. Así que tendremos primer 10 para Potros, Toluca. Más de 11 hombres en la ofensiva de Potros, cinco yardas para atrás. Van a correr por el centro, se le agarren de los pies, de la cadera. Se le cuelgan los Pumas para detener al corredor y solamente permitirle seis yardas de carreo. Tercera oportunidad. Y en esta carrera de Potros, se consiguen cuatro yardas. Se entrará cuarta oportunidad para Potros y debe despejar la ofensiva. y en esta carrera de Potros y debe despejar la ofensiva. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Tercera oportunidad, castigo, se está escapando alrededor de Potros, sigue moviendo las piernas, ya lo alcanzaron, pero muy posiblemente el castigo va a ser en contra de Pumas. Es declinado y nos quedamos con el avance para Potros. Le marcan un falso arranque a la ofensiva de Potros, 5 yardas para atrás. Otra vez en contra de Potros el castigo, entonces los castigos ya perdieron 10 yardas los Potros. Allá va Kore Bak, por el lado izquierdo, número 25. Va y choca y aguanta en el contacto, tanto ofensivo como defensivo. Se termina el encuentro, victoria para Potros. Ante la visita, ante su visita a Ciudad Universitaria, vienen y se llevan el triunfo a casa con un marcador final Play Pro de 13 puntos para Potros. 6 puntos para Pumas, en esta que fue la última semana de temporada regular en las categorías infantiles de Onefa 2022. La categoría pre-infantil que hoy vimos jugar termina con un marcador Play Pro de 13 puntos para Potros, 6 para Pumas Oro. ¡Fumas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!